Y así cada una de las infamias, calumnias, perversidades que él plantea en ese libro, como por ejemplo, que se llevaron 112 millones de dólares en aviones hacia Panamá, pero al mismo tiempo dice que esa versión no la confirmó. Lo dice, pero dice que no la pudo comprobar. De modo que yo estoy decidido a eso. Y yo me alegro que yo también esté decidido a ir a Miami, eso es lo que yo quiero, por eso lo sometí. Exactamente por eso lo sometí. Y qué bueno que quieran acudir a Miami. O sea, yo no quiero hacerlo en forma compulsiva. Yo lo que quiero es que todo el mundo venga, diga en qué fundamenta su denuncia, que presente papeles, porque nosotros somos una comisión investigadora. Eso es todo.